Estoy cuando ya hablo un poquito de todo, si no la gente en YouTube va a decir todo esto, ellos quieren ya la clase. Vamos a hacer esta Aragona, Sisu se llama, ¿no? Sisu vamos a hacerla en porcelana fría con esferas 4 y 5, bolitas de telgopor 4 y 5. ¿Quieren anotar las medidas? Se las voy a decir ya desde ahora. Igual vamos a repetirlas, ¿no? El cuerpo, yo lo estoy haciendo con masa común, masa común, la que hacemos en la cacerola, la tradicional, la de siempre. La masa común, cuerpo, es una bolita 4, 60 gramos de masa. La cabeza es una bolita 5, 50 gramos de masa. Más o menos la misma cantidad, ¿viste? Después, los ojos, artículo 20. Se ve así. Muy bien, se ve lindo. Tienes que bajarlo. Sí, sí, ahora cuando empiece a trabajar lo bajo. El artículo 20 son los ojitos que le vamos a hacer como esas miradas así de razas de gato, no sé, esas miraditas así ya lo van a ver. Artículo 20, grandes, ¿eh? Para la que quiere saber el tamaño de los ojos. Igual pueden poner cualquier ojito. Y después, las patitas, 25 gramos. La cola, 20 gramos. Los brazos, 10 gramos. Y empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar. Manos limpias. Voy a buscar las toallitas. Voy a bajar esto así. Ven bien. Vamos acá a trabajar. Entonces, con esta dragoncita. Manos limpias. Tengo las toallitas que me acompañan a todos lados. Un beso a todas. Un beso. ¡Lauri! ¡Hola! ¡Hola, Letú! ¡Hola, Laurita de mi vida! ¡Lauri, me corté el pelo! Miren. Me agarró el ataque. Me corté así por acá. ¡Hola, Lu! Te amo. ¡Corte! Gracias. Saludos. Saludos de Luli. Me corto el pelo. Yo soy media loca. Me hago todo. Me encanta. Hoy van a ver que así como la peino a ella, con spray de pelo y todo, así hago conmigo. Cuando era chiquita, Luli, le hacía unos peinados que no saben, pero ahora ya está en otro tema, obviamente. Bueno, vamos a empezar. ¿Por qué quieren empezar? Cabeza, cuerpo. Vamos a empezar por el cuerpo, así. Cuerpito. Todo tiene su detalle hoy, ¿eh? Hoy, bueno, todo, siempre. Pero siempre algún tip, ¿viste? Alguna cosa para que te salga exacto, presten atención, presten atención. Entonces, mirá. Dijimos 60 gramos de masa y la bolita 4. Entonces. Cabeza. ¿Querían la cabeza? ¡Ay, ay, ay! Saludos a Luli. Bueno, igual ya vamos a llegar a la cabeza. No se preocupen. Bueno, miren, 60 gramos de masa, ayer me preguntaban en el Zoom, todo lo que es el volumen inicial, por la que no tiene balanza o lo quiere hacer en otra masa. Me parece que esto lo voy a tener que hacer siempre. 5 centímetros de diámetro, la cantidad de masa con respecto a la bolita 4, ¿sí? Un tamaño más. Muy bien. Entonces, ahora. Muy bien. Vamos a forrar. Miren esto, ¿eh? Miren esto. Tiene toda una formita. Es una dragoncita. Entonces, mirá. Vamos a poner. Vamos a sacar los comentarios. Ahí está. Así me ven bien. ¿Qué tengo que hacer? Tengo bastante masa. Entonces, vamos a poner la bolita. Vamos a apretar bien al fondo. Bien al fondo. Oye, qué silencio. Ayer era, bueno, igual estuvieron súper, súper respetuosas con esto de hablar, de abrir los micrófonos. A lo último era, no saben cómo hablaban. Qué lindas. Mirá. Vamos a enterrar hasta el fondo. Voy a cerrar. Así. Y ahora, miren, ¿eh? Vamos a ir. Tengo mucha masa. Pero porque este personaje tiene un cuello largo. No lo voy a hacer cortito. Si bien es bebé, no lo voy a hacer así cortito y gordito. Van a ver que es bastante más estilizadita, ¿no? De lo que generalmente hago tan bebé. Es bebé, pero no tan bebito. Mirá, ¿ves? Tengo mucha prolongación. Bastante. Entonces, lo que voy a hacer es, primero, cerrar todo esto acá. Mirá. Son los 60 gramos justos. No saco nada. Vamos a cerrar esto. ¿Cómo hago para cerrar? Tomar humedad y fuercita así acá. Ayer les mostraba con el palito de amasar. Con lo que sea. Con los dedos. Podés sacar el último, el final, así. Bueno. Tengo, ¿ves? Mirá lo que es. Una prolongación terriblemente grande. Lo que vamos a hacer es estirar para arriba. Vamos a sacar como un cuellito. Pero mirá esto, ¿eh? Voy a sacar como un cuellito dejando un poco de pecho. Como si fuera que es una pera acá abajo. Una perita. Una perita. Y de la parte superior de la pera voy a sacar un cuellito. No es que va de golpe una lágrima hacia el cuello. No, no. Me gusta que tenga, que se note. La cadera. O sea, lo que es cola, panza, en lo que es la esfera. Arriba le sigue, como si fuera una guitarrita. Arriba le sigue un volumen más chiquito. Arriba le sigue, así, una altura. ¿Ves? Esto. Esta es la forma. Esta es la forma. Como sacando pecho. Ya te la muestro. A mí me gusta que vean esto. ¿Ves cómo saca pecho? Mirá cómo saca pecho. Porque, bueno, vi la película, la estuve observando. Y para que dentro de la recreación que estoy haciendo se parezca bastante, tengo que estas cosas contarte. Mirá. ¿Ves? El cuello lo vamos a hacer así como hacia atrás. Y el pecho adelantado. Vos pensá que la columna sea curva. ¿Ves? Curva, curva. Entonces, ya lo voy a posicionar en la mesa. Queda lindo que se vea acá una entradita. ¿Viste? Así una entradita. Que se note bien la diferencia de la panza y el pecho. Como si fuera una pera. El cuello no muy finito. Y tirado para atrás. ¿Ves? Fácil. Pero tenés que tener en cuenta todo lo que te dije. ¿Sí? Vamos a pulir. Ya está. Listo. Ya está. Ya está. Vamos a hacerle algunas arruguitas. Acordate de todo esto. Igual ahora cuando pongamos las piernas y todo, voy a volver a insistir en la posición. Esto no es así. Es así como para adelante. ¿Sí? Bueno. Vamos a hacerle arruguitas. Acá los costados. Es que, ¿viste? Puede ser que no se vean después. Acá los laterales entre medio del volumen grande y la parte de arriba. Muy bonita pose. Sí. La verdad que me gustó. Me gustó porque la quería hacer parecida a ella. Acá. Mirá. Por ejemplo. Si tengo una bolita acá. Todavía la cabeza no la tengo. Pero me imagino. ¿Ves? Así. Voy a ubicar. Hay un volumen para la cabecita. Y mirá el pecho. Así. Se los muestro de vuelta. Terrible. Como saca pecho. Saca pecho. Y el cuerpo está inclinado. ¿Sí? Todas esas cosas son importantes. Entonces. Esto lo voy a humedecer y lo voy a dejar reservadito por ahí. Porque, ¿viste qué? Ayer también les decía. Cuando llega el momento de poner las piernas, a lo mejor necesito algún ajuste con el cuerpo. Y si ya lo tengo con cascarita, se me va a quebrar. Así que, los voy a mantener en una bolsita tapadito así. Y vamos a pasar a las piernas. ¿Sí? Son hermosos estos modelados. Así simples. Pero con las características del personaje. Me encantó. ¿Te diste cuenta? Estoy en una etapa así, ¿no? Yo tengo etapas que estoy un rato y después voy a otra cosa y así. Patitas. 25 gramos de masa para cada pata. No es una patita chiquitita y cortita. Vas a ver que no. Pero es un amor. Entonces, el cuerpo tapado. Vamos a las patas. 25 gramos de masita. Ya tengo una. Como siempre, adelanto un poquito. Así no estoy eternamente, ¿no? 25 gramos. Soñada la postura. Susi, ¿te gustó? Y es fácil. Es fácil. No es nada del otro mundo. Mirá. Pierna, patita. Bolita de 25. Vané, qué divinas. Están todas mis amores, Pepo. Vamos a hacer así una perita. ¿Te diste cuenta, no? Siempre estamos con las mismas formas básicas. La pera es algo como infaltable, ¿no? En los modelados. Perita. Pero mirá. Les tiro, les tiro. Las tiro un poco. Ya me van a preguntar cuánto, ¿no? Allá me preguntaron hasta el cuernito del monstruo cómo era la cosita y todo. Yo sé que son así. Por eso insisto en los detalles. Mirá. Estiro un poquito. Yo jamás lo miro cuando trabajo. Esto es 5 centímetros, un poquito más. 5 y pico. 5 centímetros y medio. Y ahora, en la parte chiquitita, Lucas, ¿cómo estás? Mirá vos. Tenemos también... Bueno, ayer estuvo Carlitos. Carlitos Sánchez de Tucumán. Viste que hay gente... Hay hombres que les gusta esto también, ¿eh? Hay muchos. Le mando un beso a Sergio. Sergio, nuestro Sergio. Mirá. Estoy separando la parte... Otra pera. Otra pera. En la parte chiquita de lo que es nuestra pera inicial. Nuestra parte chiquita. Ahí voy a hacer así una división. Una parte más grande arriba y otra parte más chiquita abajo. Ese es el piecito. Voy a apretar un poquitito. No mucho porque quiero los dedos redonditos. ¿Sí? Así. Vamos a afinar un poco el tobillo. ¿Ves? Que no es una patita corta y gordita. Es algo intermedio, digamos. Humedezco. Humedezco para que me dé tiempo a trabajar que con las luces, el estar hablando, tardando un poco, se va secando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya las escucho, ¿eh? Cinco centímetros. Voy a hacer esto. Mirá. Vamos a dividir en tres deditos. Tres deditos. O sea, son dos divisiones. ¿Sí? Bien. Entonces, empiezo a redondear. Ayer me preguntaban qué les costaba el tema del redondeado. Entonces, bueno, estuve un rato ahí explicándoles el tema de que hay que con la yema de los dedos tratar de buscar como si fueran pelotitas. Olvídate que estás haciendo un pie o algo así como complicado, ¿no? Olvídate, olvídate. Lo que vamos a hacer es practicar buscar pelotitas. Que, mirá, ahora fui a buscar un gancho gordito para desde abajo buscar la vuelta completa de esa pelotita. ¿Viste? Con ganchitos, estas herramientas. Obviamente que las mejores herramientas son los dedos, pero necesitamos alguna cosita que nos ayude a terminar de definir las formas, ¿no? Entonces, ¿ves? Vamos a profundizar debajo de los deditos para que parezca que emergen, ¿sí? Cuando aprieto debajo de esas pelotitas, parece que esas pelotitas salen más. Y el talón también. Quiero que tenga como otra pelotita en el talón. Así. Siempre mantengo fresco. Siempre, siempre mantengo fresco. Así. Bien. Entonces, vuelvo a medir. Sí, son 5 centímetros. ¿Qué voy a hacer? Vamos a hacerle unas arruguitas también en el arco del pie, que sería la parte central, ¿viste? Y yo lo que hice que me encantó, hace mucho que lo hice, ya no me acuerdo, pero mira, como que tuviera el pie cerrado como una empanadita como hacen los bebés, así como, mira, esto. Como que lo curvo, ¿ves? Miren, así. Eso así le da como ternurita. Me gustó. Igual no significa que si no lo hago así no me va a gustar, ¿eh? Pero yo te muestro lo que hago, lo que hice ahí, ¿ves? Ahí. Y después, en el centro de cada dedito, ahí le voy a hacer, como es una dragoncita, le voy a hacer un agujerito para poner una uña. Es una lágrima chiquitita de color lila, ¿sí? Podrá una poquita así. Ahí está. Sí, ¿sú, no? ¿Ves? Miren. Miren las uñitas, ¿ves? Las uñitas en lila, no muy largas, chiquititas, ¿eh? Chiquititas y no parece como malita. Entonces, una vez que buscas bien, bien, bien la redondez de cada dedito, le hacemos las arruguitas. Ustis, me tenés que bajar una de estas después, ¿eh? Ah, porque viste que... No, ni igual ahora uso esta. Le hice arrugas más fuertes, ¿eh? Hola, Susi. Susi Bocardo. Ay, como te extrañé ayer. Yo preguntaba, ¿está Susi? ¿está Susi? Bueno, entonces, vamos a las dos patitas. Las dos. Tengo una derecha, otra izquierda, que por ahora son iguales, ¿eh? Ahora son iguales. Vamos a hacerle eso de el lugarcito donde después le vamos a poner las uñitas, que son un encanto. Mirá todas las arruguitas que le hice, ¿ves? Arruguitas. Y ese agujerito te conviene hacerlo para que después no te salga volando la uña. Gracias a ustedes. Gracias, Gus. Gracias, gracias. Gracias. Ya me acostumbré a esta que tiene el manguito azul, que la amo. Bueno. Entonces, mirá. Voy a usar justo, mirá. Tengo la bolita esta, que es una bolita cuatro. No es la del cuerpo, pero voy a hacer de cuenta que es el cuerpito. Mirá, tengo una más larga que otra. Así que voy a estirar la más corta, que lleguen las dos a cinco centímetros. Vamos a hacerle arrugas en la cara interna. Por ejemplo, esta ya decido que sea mi pierna izquierda y esta va a ser mi pierna derecha. En la cara interna, que igual después no se ve, pero por las dudas, vamos a hacerles unas arruguitas. Arruguitas a partir del talón para arriba. Lo llenen de arrugas. Me gustó. Y acordate esa sensación de empanadita del pie cerrado. Me parece súper tierna. Entonces, mirá. Lo que voy a hacer es, con la bolita, con la bolita como si fuera el cuerpo, voy a usarla como para adaptar el muslo. Mirá que es finito. Mirá como que es un grande el muslo. Lo adapto así. Y después la otra igual. ¿Sabés qué? Presionen bien, eh. Que no les quede acá grueso. Que no les quede grueso. Yo lo hice bien filocito para que no haya escalón. Que haya continuidad entre el jamoncito de la pierna con el cuerpo. ¿Sí? Así, mirá. Pero ahora voy a buscar el cuerpito. ¿Sí? Entonces, una vez que ya, como esta es la misma forma del cuerpo, así que estoy segura que me va a calzar bien. Voy a acentuar adentro de las arruguitas. Siempre me gusta hacerla en dos tramos. Una con algo que se pare más anchito y después otra algo más filoso. ¿Vieron? Ustedes ya me conocen. Entonces, vamos con la cola vinílica. Vamos a pegar. Mirá. Untamos un poquito. Unto. Así. Grande. Toda la parte que abarcó la bolita para buscar la forma esa. Todo eso tiene que tener cola vinílica. Así. ¿Sí? Bien. Y ahora voy al cuerpito. ¿Dónde está? Acá. El cuerpito. Fresquito muy bien. Se mantuvo fresquito. Claro. ¿Te acordás? Así. Entonces, vamos a poner. Mirá. Mirá cómo está de inclinada. ¿Ves? Inclinadito. No lo pongo vertical. Inclinadito. Después, con los bracitos me voy a sostener de la mesa, del piso, digamos. ¿Ves? Inclinadita. Fíjense de perfil, de perfil, la diagonal que hago con el cuerpo. Ojo, porque cuando yo digo esto, ojo, porque cuando yo digo esto, chicas, pónganlo en diagonal, la gente hace demasiado, como que se pasa, se pasa y ya después se me cae, ¿no? Entonces, no, 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 no. Vamos a, una vez que pegás, yo hago esto. Bueno, me fijo que esté bien pegadito todo desde atrás. ¿Viste que quedaba finito? Bueno, trato de eso, adaptarlo al cuerpo. Vamos a pulir para que no se noten los dedos, las marcas. Ahí, algo que siempre les voy a decir, que la masa sea firme, porque si yo hago esto con una masa que está recién abierta, una tanda de masa que vino blanda, que es muy común, por más que lo haga todo, esto va a estar, se me va a ir derritiendo, el cuello me va a quedar horror, horror, horror. Trabajar con la masa blanda es un, es trabajar al cohete, porque se te deforma todo. ¿Qué puedo hacer para endurecer la masa? Hoy hablaba con Adriana Gionco. Ayer le tocó una masa blanda y sufrió como una loca. Entonces, la dejas al aire, la dejas orear y amasás cada tanto. Ella cada 10 minutos me contaba que la va amasando, la va amasando. Yo como no tengo paciencia, la cocino al microondas. Lo que pasa es que después tengo que esperar a que se me enfríe la masa. Muchas veces no esperé y trabajo igual, pero bueno. Bueno, vamos ahora, vamos a la cabeza. Y esto lo voy a dejar ya que se vaya, la voy ayudando a que se vaya secando, ¿sí? Endureciendo, así después pongo la cabecita. Lo que voy a hacer es, como les conté alguna que otra vez, voy a tapar el cuello. Tapar el cuello con un pedacito de film, como para darle, ¿viste? Que no esté muy seco para cuando ponga la cabecita. Cuando ponga la cabeza, me gusta tener, en vez de algo seco que no lo pueda integrar, algo así fresquito, ¿sí? Hasta acá se cae todo con la masa blanda, totalmente, Caterina, ¿sí? Ayer conocí a muchas chicas que, como acá, en los vivos, que hablamos, 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 pero nunca, o sea, ellas me ven, pero yo no las veo. Ah, fue hermoso. Hermoso, hermoso poder conocernos. Aunque falta conocernos en persona, pero bueno, ya son pasitos, ¿no? Vamos a la cabeza. La cabeza, una esfera cinco. Yo ya la forré porque es lo que hice recién con el cuerpo. Pero mirá que hay poquita masa en la prolongación. ¿Ves? Esto es lo mismo que hicimos recién, pero me falta lo largo de la guitarrita, después del cuello, me quedé corta con la masa, pero así está todo calculado. 50 gramos de masa para forrar esta esfera cinco y tener esta prolongación cortita y ancha. Ayer hablé un montón de para que quede el aspecto de bebé. No puede ser largo esto. De acá a acá tiene que ser cortito, ¿sí? Entonces, una vez que forramos y cerramos todo esto acá, lo que hago es buscar, ¿sí? Y esta entrada, que sabés que esa entrada sale solo cuando vos buscás la bolita, ¿ves a dónde termina la bolita? No queda... Uy, se paró Facebook, ¿gustí? Uy, se puso blanco. Voy a tener que parar un poquito y otra vez. Video en vivo, no sé qué habrá pasado. Claro. Sí, video en vivo y otra vez. Sí, video interrumpido. Recién ahora lo estoy haciendo yo, ¿no? Sí, porque viste que... Ahora estoy de vuelta, acá estoy de vuelta. No sé qué pasó, pero seguimos. Donde termina la esfera, voy a hacer ahí la entrada, ¿sí? En realidad ven que es otra pera, pero mucho más cortita, súper cortita. Y la parte chiquita de la pera tiene que estar compactada hacia la cabeza. Compactada, cortita, cortita, cortita. Sí, se nos cortó, no sé qué pasó, chicas, pero por suerte nos dimos cuenta y acá estamos de vuelta. No avance, no avance, no avance. Bien. Mirá cómo brilla esta masa. No sé qué pasa, que cuando uno las tapa con el film, después brillan más. Bueno, vamos a detenernos bien en esta cabeza, que quiero que le salga tal cual, tal cual. Fíjate con esa trompita angulosa, porque es así, los ojos como tipo gato. Vamos a hacer bien todo eso. Vamos a hacer bien todo eso, ¿eh? Vamos a hacer bien todo eso. Bueno, ¿qué voy a hacer primero? Lo que siempre hacemos, distribuir esta cantidad de masa para ya decidir los cachetes y la parte central como quiero. Entonces, vamos a hacer dividido tres, ¿eh? Yo lo hago así, muy seguido. Bueno, divido esto en tres partes. La parte del volumen, la parte maciza, la que no tiene la bolita. La parte chica de la pera, no sé cómo decirlo. Hola, saludos. Hola a todas y a todos. En tres partes iguales. Mirá. Ojo con esto que no se nos seque, ¿eh? Voy separando en tres partes iguales. Volví, sí, volví, volví y no avancé, no avancé. Bueno, en este momento cuando hacemos esto, tengo que tener cuidado de estar haciendo los dos cachetes iguales, porque es muy común que uno lo divida sin detenerse en esto de la simetría, ¿sí? Fíjate que yo lo miro de todos puntos de vista, desde abajo, desde frente, de perfil. Lo que quiero es distribuir la masa de forma pareja y siempre, siempre buscando esta entrada de los ojitos, la canaleta de los ojos y el perfil respingado, acá el centro, ¿ves? Entonces, la cuestión es seguir separando. Yo separo desde arriba, mirá, desde la canaleta de los ojos, desde la canaleta de los ojos ya voy separando las masas, ¿ves? Desde acá arriba, desde acá arriba, no es todo de abajo, ¿eh? No, no, no. Bien, y ahora vamos a detenernos en algo que hacíamos mucho año pasado en los muñequitos que hice del bosque. Esto, mirá, yo quiero que los dos cachetes estos, en relación a la parte central, queden bastante más atrás, bastante más atrás, ¿sí? Para dejar la parte central avanzando, porque esta dragoncita es así, tiene el hociquito, si bien lo tiene cortito, pero mucho más adelante que los cachetes. Los cachetes tienen que estar en un nivel más atrás. Entonces, ¿sabes lo que hago? Mirá, yo lo hago, lo pongo así para que vos veas que estoy bajando a dos aguas, es lo mismo que estar tirando para atrás los cachetes, ¿te das cuenta? Estoy haciendo esto, así, ¿ves? Poniendo esto más abajo que esto, pero que si lo pongo así es que los estoy tirando para atrás. ¿Ves cómo se nota? Vos tenés que ver tu trabajo y de perfil los cachetes no te tienen que tapar esta parte central, ¿viste? Ahí te estás dando, ahí te vas a dar cuenta que te está quedando bien. Bien, cuando de perfil vos podés ver tanto el cachete como la parte central, ¿sí? Y eso es porque hicimos esto, mirá lo de abajo. ¿Ves cómo quedó? Mucho más abajo la parte de los costados y la parte central quedó más adelante. Bien, mantengo fresco, mantengo fresco, cortito, cortito. Bien, y siempre hundiendo el sector de los ojos y la nariz, la canaleta de los ojos. Esto, la parte que es donde termina la esfera y donde empieza la trompita, eso tiene que estar bien adentro, generando como una oscuridad, ¿viste? Ahí. Bueno, pulo, pulo, pulo. Y ahora vamos a empezar a darle, yo estoy puliendo, pulo. Vamos a empezar a darle los rasgos característicos a nuestro personaje, mirá. Lo que vamos a hacer es, ella tiene como cuadrada la nariz, esta parte, tiene como cuadradita. Entonces, mirá, con cualquier cosa gruesita, mirá, así, vengo desde arriba, vengo desde arriba y vamos a buscar acá como si fuera una arista, ahí filoso, 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 ¿ves? Yo siempre hago ahí una parte así redondeada, todo redondito. Hoy voy a buscar que termine más filocito, esto es si es que querés hacerla como la terminada, ¿ves? Que te queda como filocito, ahí vamos a hacer la nariz, ya te lo muestro para que entiendamos. ¿Ves de perfil, de perfil, que tiene como ahí una arista, un filo, un filo ahí, ¿sí? Un filo, mirá lo que es la boquita, el ojo bien de gatito. A ver, con esto, así, ¿ves? Ahí, tic, hagan esto, hagan esto tipo un filo, ahí está. Bien, otra cosa interesante es esto. Los dos huecos de los ojos, los dos huecos de los ojos van a generar como un tabique acá en la nariz. Como que, mirá, los ojos estén más adentro, más en un nivel más adentro y el tabique de la nariz, por más que sea respingadito, está en un escalón más alto. ¿Te das cuenta? Bien, eso es algo característico de este personajito. ¿Ves? Así que tenga que se note ese escalón. Y sigo con esto, ¿sabés qué es? Plano, 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 plano. Acá después les vamos a hacer unas escamitas, ¿ves? Bien. Ahora vamos a ir a los ojos. Igual mantengo fresco acá abajo. Quiero enseñarles bien toda la cabeza, hasta pintada y eso. Mirá. Los ojos. Yo usé este que les dije, artículo 20, grande, ¿sí? En el color, porque viene en tres colores. Yo usé el celeste. Acá voy a usar el verde porque de tanto usar el celeste se me gastó y no importa. Bueno. ¿Qué voy a hacer? Un bolillo. A ver, uno más grande. Mirá. ¿Te acordás? Ahí en los huecos de los ojos, ahí, donde le habíamos recién presionado, voy a hacer más todavía una presión para poner los ojitos. Vamos a hacerle así para arriba, para borrar el escaloncito. Así. Un bolillo más o menos del tamaño del ojo. Y ahora vengo y vamos a pegar los ojitos. Yo lo voy a hacer mirándolo para pegarlos. Ustedes también tienen que mirarlo de frente y calzarlos que estén simétricos, ¿no? A ver, que eso cuesta un poquito. Pero, ¿ves? Ahí. Ahí. Fíjate que es mucha frente y recién ahí abajo vienen los ojitos. Un secretito, mirá. Yo lo que hago con el ojo, vamos a hacerlo con este que para eso está. Mirá. Lo que hago es hacer un poco más de presión en la parte del costado externo. Como los entierro un poquitito más. O sea, no están así, sino un poquito ahí inclinados. ¿Entendiste? Más adentro las esquinitas, los finales de los costados. ¿Sí? Bien. Eso, cuando lo hacía, yo decía, se lo voy a decir a la gente. Y ahora empezamos a rasgarle los ojos. ¿Sabes por qué? Mirá. Yo te cuento. Viste que hay ojos y ojos. Este ojo es de esos así que son rasgados. Y a veces uno no tiene un ojo así para usar. Me gusta, aparte de contarles, cómo poder recrear un ojo que usás siempre que te gusta. Como yo, en este caso, estoy loca con el 20. Lo voy a transformar un poquito. Que eso está buenísimo. ¿Sí? ¿Te acordás cuando hicimos la raza oriental? Que cerramos el ojo. Todo eso me encanta. Ahora lo vamos a transformar en como si fuera un ojo de gato. Podemos hacer gatos con este artículo 20. Entonces, mirá. Vamos a buscar el lagrimal del ojito. Mirá. Vamos a hacer con un pincel de goma. Y voy a buscar ahí una esquinita. Ahora, me voy a meter, me voy a meter con, como haciendo, ¿sabés qué? Como si el ojo terminara en una puntita que no tiene, pero yo la marco con un pincel de goma. ¿Sí? Así en punta. Y esa puntita la voy a continuar que vaya así hasta, a ver, hasta la puntita respingada de la nariz. ¿Ves? Esa diagonal, ahí se ve bárbaro en los tres lados. Como que el lagrimal del ojo, esto, mirá. Como que el lagrimal del ojo venga acá enmarcando el tabique de la nariz y termina ahí. ¿Entendieron? Lo vamos a hacer en el otro ojo. Mirá. Mirá, clavas la esteca. Yo sé que les da impresión, pero es esto. Clavo la esteca, ojo que tiene que estar igual que el otro ojo, ¿eh? Y voy acostando, voy apoyando el pincel de goma así a lo largo de la naricita. ¿Ves? Así, eso. Ahora queda raro, no sé, pero queda más gatuno. Mirá lo de frente, ¿ves? Queda más gatuno. Bueno, eso que vos decís, ay no, pero se me nota. Lo que hice, el pincel de goma se me nota. Lo vamos a pintar de negro. Bueno, entonces, no se va a notar y va a aparecer otro ojo. Va a aparecer incluso un ojo, otro artículo. ¿Viste? Eso es para cuando vos tengas que hacer miraditas diferentes. Entonces, vamos a seguir un poquito acá con la nariz. Tiki, tiki. Dos agujeritos. Así, acá, con una puntita, ¿eh? Así, en la parte alta, justo, justo donde está el filito. Bueno, hay un poquito más abajo, ¿ves? Bien. Y vamos a mantener fresquito porque faltan las escamas. Vamos a la boca. Algo re lindo. Mirá, la boquita. La boquita la vamos a hacer teniendo en cuenta estos dos cachetes. Estos dos cachetes, ¿sí? Va a abarcar desde la mitad. Mirá, ¿sabes qué? Me da la sensación que parece como una viborita. También, si querés hacer o te piden hacer una viborita, ¿viste que son más como cuadraditas en la punta? Es tipo reptil. Mirá, yo le estoy haciendo dos pocitos, dos comisuras, dos profundidades. Es ancha la boca, ¿eh? Es ancha. Viene de la mitad del cachete. Por delante y termina en la mitad del otro cachete. ¿Te acordás que era así a dos aguas? Bien. Bien, entonces, esa expresión la vamos a hacer profundo y después la vamos a perder un poquitito, así, con la yema de los dedos. Hola, soy de Chile. Clase magistral, Susi. Y falta lo que a vos te gusta. Los ojos. Vas a ver cómo se transforma. Susi es amante de los ojos. Mirá, parece como una viborita. Mirá, ahora vamos a hacer ya un... Con un pincelito de goma o estos que son iguales. Bien ahí adentro de cada pocito ya la comisura. Ya eso es la oscuridad de la boca. Y ahora, en vez de conectarlas así, lo que voy a hacer primero... Me encanta esta parte, me encanta. Mirá. Vamos a hacer la parte central de la boca, que está acá. Raro esto, porque nunca empezamos por el centro. Pero mirá, con una esteca de gancho así, lo que voy a hacer es, usando la curvatura hacia abajo, mirá, ¿ves? En la parte central, bien simétrico todo. Yo a veces no lo hago simétrico acá en los vivos porque miro más las pantallas que mi trabajo. Pero esto así, mirá. O sea, una curva para abajo en el centro. Y en los costados que falta, acá, la curva, doy vuelta a la esteca y la hago para arriba. ¿Ves? Una curva para abajo con la esteca y después doy vuelta a la esteca y la curva para arriba. Mirá. La curva para arriba y termino en la comisura. ¿Viste qué fácil? Entonces, la boca es toda una cosa que baja, sube, baja y terminan las puntitas. Vamos a hacer bien, bien oscuras las comisuras. Donde comienza, mirá, bien esto, bien oscuro que después, pintado de negro con los restos del pincel, queda espectacular. Y un secretito, mirá, mirá lo de frente, sacale el resto de masa, o sea, esto, esto, subilo y subilo ahí para que no haya carnecita de masa ahí que no me gusta. ¿Ves? ¿Sí? ¿Les gusta? Bueno, ahora se mueren cuando, porque una cosa es esto, esto bien cuadradito, y otra cosa es con la pintura que ahora tengo un ojo pintado y el otro, ¿no? Para justamente mostrar, mirá, estas tequitas si tienen, si no, con cualquier varilla cortada así redonda, así plana, ¿ves? Eso así, con esto le vamos a hacer las escamitas, que se las hago haciendo como hicimos el dragoncito del año pasado. Mirá, no, lo hago acá mal, no así toda completa el círculo, ¿eh? No esto, no así. En este caso, lo que hago es, solo lo pongo así a 45, ¿ves que quedan curvitas nada más? Entonces, como si fuera un techito de tejas, así, hay tantos usos, ¿no? Para todo esto. Así nada más, se va perdiendo arriba, se pierde, se pierde, se pierde. Decime si le parece una viborita, ¿eh? Bien. Algo importante que me pasa siempre es que no se me achique el ojo. A mí me gustan los ojos redondeados, redondos, redondos. Siempre le digo, Mariela, Marí, los ojos redondos porque me parecen más dulces. Entonces, aún siendo unos ojos rasgados tipo gato, me gusta que tenga bastante altura la parte central. Es una locura mía, ¿sí? Entonces, eso. Vamos ahora a pasar a la pintura porque ahí está, no sé, me encanta. Me encanta porque es magia, magia, magia que la hacemos nosotras, ¿no? Cómo cambia, es hermoso. Y aparte porque hay truquitos, va, truquitos. Acá tengo todo, acá tengo. Mirá. Mirá lo que es, tengo. Acá es lo que acabamos de hacer, ¿sí? Esto es lo que acabamos de hacer, que en esta, mirá, te voy a contar. ¿Viste que le hicimos, en el lagrimal, en el lagrimal le hicimos ese caminito para adelante, haciendo tipo gatito? También se lo estoy como empezando a marcar en el, como si fuera una diagonal completa, ¿ves? El lagrimal, si vos lo continuás, haría una línea que corta el ojo al medio y ahí, esto, mirá. Así, ¿ves? Bueno, esto sería sin maquillar, que es lo que acabamos de hacer. Me faltan las escamas. Y mirá de este lado. ¿No es magia? Mirá ese ojo. La boca, la naricita, la ceja. Es maravilloso. Está mal que lo diga yo, pero es la verdad. Está divina. Entonces, como nosotras, a cara lavada y maquillada, somos otra persona. Entonces, vamos a empezar. Del lado este, vamos a hacer paso por paso. ¿Viste lo que es? No, me mato. Entonces, mirá. ¿Para qué le voy a hacer las escamitas? Que esta no la tiene. Aparte, chicas, esta masa está fresca, ¿eh? Mirá, estoy haciendo las escamas. Está fresca. Lo maquillo en fresco. Ya sé, hace unos años decía que había que esperar, pero ahora no lo digo más. Son esas cosas. Mirá, ahí está. Bueno. Voy a empezar por oscurecer con... Mirá. Esto es tiza. Tiza pastel. Tiza. Que la rayo... Me gustó el color. ¿Sí? Tiza. Me la morjo a besos. Sí, yo también. Romina. Hermosa. Ella siempre está. La rayas con un... Algo. Mirá. Vamos a hacer esto. A ver acá. Porque yo tengo en estas tapitas, que son las tapitas de la balanza, para no hacer tanto el enchastre. Igual lo termino haciendo. Mirá. Rayo la tiza. Tiki, 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 tiki. Rayo. Y entonces. Tiene que ser un azul, un celeste subido. Para que se note. ¿Sí? Entonces, mirá. Vamos a tocar, pero ojo, que no sea demasiado intenso. Porque acordate que está mojada la masa todavía. Mirá. Lo que hago primero es... La parte de arriba, la parte de arriba, la parte de arriba, solo la de arriba. Uy, se me fue un poquito. No importa. Mirá. ¿Ves? Le estoy dando del mismo color de la piel, esa sombra que me gusta que se salga. No es solo en la línea de la unión del ojo con la masa. Me voy más arriba. Me voy más arriba. Porque yo lo que quiero, no sé si se dan cuenta acá, en este que está pintado, que por más que esté el negro, se ve el celeste de fondo. Se ve. Entonces, bueno, yo acá cuando enseño, soy muy exagerada, pero es para que lo vean. ¿Ves? Ahí. También con esta oscuridad le voy a dar un poquitito adentro de la boca y acá arriba. Mirá. Para hacerlo más respingadito. ¿Sí? Bien. Ahora viene la magia del delineador. ¿Sabes qué necesitas? Un pincel chiquitito. Si puede ser chato, mejor. Mirá. ¿Dónde estoy? Acá. ¿Ves? Un pincel chato. Un pincel chato. El más chiquito que encuentres. ¿No? Entonces, tiza negra. Yo ayer les mostraba. Tiza rayadita la tengo acá. Tiza negra. También puede ser los polvitos que tienen así en los tarritos. Bueno, entonces. Ahora lo que voy a hacer es. En la parte de la unión, ahí sí. La parte de la unión del ojo con la masa. Voy a empezar a delinear. ¿Y sabés qué? Delineé todo el ojo completo. Mirá. Todo el ojo completo. Toda la vuelta. Porque viste que generalmente no le hago todo a los trabajos que hago. Pero en este caso, como estaba tratando de copiar el personaje, me daba la pauta para el pie para hacer esto. Mirá. Y acá, en el lagrimal, me voy a meter en donde con el pincel de goma les quedó hecho un desastre. Porque a mí también me queda todo toqueteado. Voy a hacer esto y camino hacia la nariz. ¿Te acordás? Camino hacia la nariz. En la línea diagonal opuesta, que sería esta, voy a hacer esto. Que ahí voy a hacer las pestañas. ¿Ves? ¿Ves esa diagonal? Es increíble cómo un ojo, siendo tan redondito, lo podemos transformar. Eso lo pueden hacer con este modelo de ojo y cualquiera, ¿eh? Cualquiera, cualquiera. Bueno, sí. Es apasionante. Entonces, un poquito tapando el celeste. No pasa nada. Está todo calculado. Tapo el celeste. Así. Mirá, ¿ves? Ya estoy como maquilladita. Y ahora voy con un lápiz negro acuarelable. Vos tenés que fijarte que el lápiz, cuando vayas a comprarlo, tenga un pincelito, ¿ves? Un pincelito acá que significa que cuando lo humedeces con algo o con la masa mojada o las chicas que lo usan para lo que es esto, que es para acuarela y todo eso, se hace como una tinta. Entonces, mirá, vamos a hacer así. ¿Ves? Trazos relajados. Y en donde está la diagonal esa, acá, le hago la pestaña más larga, ¿no? No sé, me encanta. ¿Ves? Así. Susi, bocardo, ¿te gustó? Porque ella es de los ojos. ¿Ves? Con el mismo lápiz voy a meterle adentro de la nariz. Ya me quedó oscurito. ¿Ves? Y con los restos, ojo, mirá, me paso en la mano para no ir de golpe. Con los restos del pincel con negrito, le dibujo la boca adentro. Y después, con el lápiz, también le voy a hacer, ¿ves cómo escribe? Tiene que ser una buena marca. Chicas, ustedes en las clases vienen y me muestran marcas como escolares que no pintan. Y una se frustra porque lo único que hace es rayar la masa y no pinta. Yo prefiero gastarme un peso más en un buen lápiz que me va a durar un montón. Fíjate el producto que gasto en hacer un muñeco. Es insignificante. Entonces, estos yo los compro sueltos. Son alemanes. Son Faber-Castell. Ya lo dije 20 veces. Son Faber-Castell. La línea alemana. No la línea escolar de esos económicos. Te compras uno solo y te dura años, ¿sí? Entonces, y te das el gusto de hacer unos maquillajes divinos en tus trabajos que escriban lápiz. Si no, es una tortura. Bueno. Después, vamos a hacer luz y sombra en la piel, ¿sí? Y colorete. Vamos a buscar. A ver, a ver. Esto y esto. Blanco. Con el blanco. Ayer les mostraba bien. A ver, ¿dónde? Mirá. Hay uno que tiene blanco y el otro no. Claro, este lado está pintado y este no. En la parte inferior del ojito. En lo que es el cachetito, que es chiquitito. Si lo iluminás con blanco puro. Blanco sin acarado, ¿eh? Sin brillo. Es como que realza el pómulo. Es con lo que hacemos nosotras cuando nos maquillamos, ¿sí? Esta parte filosa también blanquita. Me encanta. Así, hermosa. Y después, con rosa, el cachetito, acá al costado. Bueno, ¿no fue divino? La parte de acá, la boquita también. Acá puede un poquito de rosita. Bueno, mirá lo que es. Me encanta. Me encanta. Y piensen todo lo que pueden hacer con estos ojos rasgados, gatitos y todo lo que sea. Personas también. Es una buena marca y aquí no cuestan tanto la caja de colores. Muy bien. Perfecto. Buenísimo. Yo de estos tengo marrón, negro, algún rosa, rojo, distintos marrones, blanco. Pero el que, ¿viste? Lo tengo acá con las estecas. Este ya es parte de mis estecas. De todos los trabajos uso el negro. Bueno, vamos al cuerpito. ¿Les gustó? Sí, ya sé que sí. Porque estas cosas hay que saberlas. Entonces, mi trapito. Vamos a limpiar. Porque, ¿viste? Que cuando uno pinta hace lío. Hace un enchastre. Ya pasó la parte más importante. La cabeza. Ahora vamos a seguir. Bien. A ver, ¿alguna pregunta? Gusti, vos decime. ¿Te gusta? No, no. Pepo. Sí, la verdad que es fascinante. La carita. Sí, sí, sí. Aquí se muestran los comentarios. Ah, no, no. Eso es otra cosa. Bueno. Un poquito de agua. Un poquito de agua. Practiquen con cualquier ojo que tengan eso de hacerlo gatito. Yo le digo gatito porque, bueno, es así como de los gatos, ¿no? Vamos al cuerpito. Cuerpito. Con esto. ¿Te acordás del cuello? Ahí está. Me queda marcado. Pero ahora lo vamos a frotar un poquitito. Bueno, ¿ves? Mirá. Mirá esto. Se me fue demasiado. Voy a cerrar un poco las piernitas porque si no, ya después se me va a acostar en la mesa. Mirá esto del pechito. Esto. El pecho bien alto, como infladito. Esto, esto, esto. Ahí, ahí lo ven bien. Y el cuello bien atrás. Ah, ¿cómo se llama la película esta, Agusti? Ella tiene un cuello largo. Mirá. Mirá esta. Mirá así. Raya. Raya es, sí, ¿no? Mirá. Mirá lo que es. Y yo elegí una pose súper tranquila, con las piernas así, en B para adelante, pero la podríamos hacer en un montón de posiciones, ¿sí? Pero importante, el cuello así para atrás, ¿eh? Y no cortito, sino más vale. Mirá. Mirá esto. ¿Ves? Es raro, ¿eh? Pero así a mí me gustó. Ahora pasa una cosa. La gente pone el palito, o sea, el alambre, lo pone siempre como si fuera el eje central del cuello, ¿no? Como si fuera la columna, todo. Yo hoy lo voy a poner diferente porque yo lo que quiero es sujetar la cabeza a la esfera de abajo. No me importa no poner el alambre así, ¿eh? Así como va esto. Yo voy a buscar la bolita de acá adentro. Entonces, mirá. Sin que... Como lo tengo tan sinuoso esto, ¿ves? Tan en curva la columna. Esto sería nuestra columna. Esto sería el sostén de la cabeza con la cola. Entonces, tengo que buscar de que sin que me aparezca por acá el alambre o el palito que use, entre, ahí está, entre en la bolita de abajo, ¿sí? No importa que no esté alineado al cuello. Esto lo digo porque hay muchas chicas que, viste, claro, uno hace lo que se imagina, viste, que es la parte central. No, no, no. Vamos a hacer esto así, ¿ves? Bien. Viste que tenía los suyos este trabajito. Entonces, ahora voy a presentarla. Mirá qué linda. Esta tiene el cuello más largo. Me gusta más. Me gusta más que la que... Esta. Me gusta. Es más real. Es más de la película. Porque tiene un cuello así terrible, ¿eh? Bueno, ahí está. Lo que pueden hacer es, con paciencia, esto de fundir un poquitito, ¿sí? Como está el cuello frasquito. Ah, me encantó. ¿Viste, Gusti, que se parece más? Sí, me parece más, sí. Es hermosa la película. Mírenla, si pueden. Raya, raya. Y esta, bueno, es... Viste que las películas para chicos tienen su mensaje que a mí me mata. Me encantó a los dos, a Gusti, también les gustó. Bueno, fíjate qué linda. Cuello largo, ¿eh? Así. Lo podés hacer mirando un poquito para un costadito. ¿Sí? Esto les gusta. Parece... Bueno, es una dragonita. Dragoncita. Vamos a los brazos. ¿Te acordás que los brazos pesan 10 gramos? Muy bien. 10 gramitos. Y los vamos a hacer... Te va a encantar. Mirá. Porque no es un perrito con el brazo derecho. Lo vamos a hacer bien como los dragones. Así para atrás. ¡Ah! Es raro esto, ¿no? Parece quebrado. Pero vas a ver que te va a gustar. Mirá. Es 10 gramos. Hacemos esto. Dejo una bolita. Dejo una bolita para la mano. Y después hago así como una lagrimita. Vamos a ver el largo antes de que me pregunten. 6 centímetros. 6 centímetros. ¿Sí? Lo que voy a hacer es... ¿Te acordás? Hacerle acá esto... El quiebre de los dedos con respecto al brazo. ¿Sí? Así. Que lo puedo incluso hacer más fuerte después. Como va a estar apoyadita en la mesa. Así. Ahí, ¿ves? Esto. Eso ahí. Bueno. A estos... A este volumen para los dedos. Voy a hacerle desde abajo, desde abajo, la división de los deditos. ¿Viste? Que voy a tratar... Ya sé que no son bolita como la de los pies. Pero voy a tratar de redondear. Redondito todo lo que puedas que vos hagas arrugas. Redondeamos los volúmenes. Redondeamos. Redondeamos. ¿Sí? Así. Redondito, redondito. Y ahora viene esto. No lo voy a poner así, derecho. Como un perrito. Que tampoco estaría mal, ¿eh? Pero voy a hacerlo un toque más real. Más parecido a lo que es ella. ¿Sí? Porque ya te digo. Me encantó la película. Me quedé así. Ah. Lo voy a hacer. Entonces. ¿Qué tengo que hacer? Buscar el centro del brazo. El centro de este largo. Voy a tirarlo para atrás. Y voy a buscar en el lado opuesto, acá, un angulito, un huesito. Voy a buscar con los dedos. Voy a hacer. No hace falta que sea una punta tan terrible porque no es que tenga tanto hueso ni nada este trabajo. Pero esto, ¿ves? Esto. Por delante, por el frente, le voy a hacer una arruga así. Porque se supone que si uno tiene el brazo así, se te hace una arruga. ¿No? Ahí. Así. ¿Sí? Mira. Bueno. Arruguitas. Ahí en la parte de central. Y acá también, mira. De donde salen los deditos. Me gusta ya definir con un filo cuando estoy dibujando las arrugas ya finales. Porque dice que primero yo hago el espacio que se va a arrugar y después la arruga en sí. Entonces. Vas a ver. Esto se viene para adelante ahora. Con los brazos se va a sostener. Mira. Con las manos en el piso, voy a llevar los codos para atrás. Los coditos para atrás. Y es más un reptil. Viste que tienen esa cosa así, que tienen los bracitos doblados. Entonces, es más real que tenga el bracito doblado que el derecho. ¿Te gusta? ¡Qué suerte que les gusta! Mirá. ¿Ves el bracito? Ahí, quebradito. Eso te da idea de bichito de reptil. Entonces. Pruebo la posición. Así. Acá a los costados. Dejando ese pechito. ¿Te acordás? Ese pechito lo dejo libre. No lo voy a tapar por los bracitos. Es obvio, ¿no? Pero por las dudas. Ahí. Ahí. Entonces. Parece, ¿sabés qué? Un recién nacido de un huevito de reptil. ¿No te parece, Gus? La carita. ¿Viste el huevito? El huevito recién nacido. La lagartija recién nacido. La lagartija. Entonces. Cola vinílica en los hombros. Se me va para adelante. Claro. Por la posición del cuerpo. Tan quebrado. Cuando enseño lo hago exagerado. Pero. Bueno. Ya te digo. Me gusta. El cuello libre. Cualquier cosa. Chicas. Y chicos. Si se le va para adelante mucho. Lo clavo en un telgoporcito. Un palillito provisorio. Y después le saco el palillo. Y no se me va más para adelante. Igual. Algo. Ahora las manos. Van a sujetar un poco el trabajo. ¿Sí? ¿Les gusta? Yo sé que sí. Porque me gusta más este que este. Bueno. A ver. ¿En dónde más le hice? Ah. Le hice las escamitas. Un poco en las piernas. Y me olvidé. Bueno. Voy a ver si se los. Y ya más o menos. Bueno. Un poquitito por ahí. Un poquitito. Acá en las piernas. Escamitas. Ya. Esto se me va a borrar. ¿Ves? Porque después de tanto tiempo. Y. Claro. Acá se lo hice. Pero. En este. En esta instancia. Cuando ya había pasado mucho tiempo. Pero algo se nota. ¿Ves? Ahí está. Si querés. Si lo vas a hacer vos todo después. Acordate de hacerle unas escamitas en la panza. Mirá lo que es. Es un bebito recién nacido. De dinosaurio. Vamos a ver la cola. La cola. 20 gramos. 20 gramitos. Ya es lo último de masa. No tiene orejas. Es así redondo. Me muero de amor. La colita. Mirá. 20 gramos. Vamos a hacer otra perita estilizada. Dejando. Una. La parte. Una parte chiquitita. Como una pata de pollo. ¿Cuánto pesan los brazos? Los brazos pesan. 10 gramos. Y la cola 20. El doble. Viste. Una cola. No saben. La cola. Ella vuela. Entonces va volando. Y tiene acá. Como unas aletas de sirena. Digo. Yo no sé. Bueno. Mirá. Vamos a aplastar. La parte chiquitita. Parece un pescadito. Un pescadito. Aplasto esta parte. Y lo que voy a hacer. Es cortarla. A la mitad. Mirá. Vamos así. La divido. Al medio. Que termine así. En puntita. Esto es. Chicas. Es una decoración. Que. Viste. No lo hacemos tal cual. No lo hice tal cual. Como en la película. Pero. Tiene unos. Unos detalles. Yo le hice. Viste. Lo sintetizo. Haciéndole. Como si fuera. Un poco. Hoja. Un poco. Sirena. No sé. Hice así. Como haciéndole nervaduras. En los costados. Pero puntitas. Como la saleta de una sirena. Cada una lo va a hacer. Como quiera. Pero esta cola. Si le vamos a hacer escamas. Terminada. Mide nueve. ¿Sí? Mirá. Mirá. Miren esto. La parte de atrás. Yo lo que hice fue. Mirá. Vamos con una. La bolita. Voy con la bolita. Así le puedo hacer fuerza. ¿Ven? Ahí. Bien. Lo que voy a hacer es. Tratar de adaptar. La cola. A la bolita. Mirá. Con dos dedos. Con dos dedos. Trabajo acá. Sí. Desde abajo. Desde abajo. Uy. Ya hace mil años. Una hora y cuarto. Tostón. Sí. Es que bueno. ¿Qué voy a hacer? Sí. Se la va de trabajo. A mí se me pasa. Sí. Y bueno. Chicas. Después que termino el vivo. Es un silencio mi casa. Porque ya les dije. Yo no hablo mucho. Y acá con Gusti no hablamos tanto. No. No. Estamos pero no hablamos. Bueno. Mirá. Le hago así como si fuera una línea acá en el medio. Como un... No sé qué es esto. Pero como un... Un rodito. Sí. Acá una línea. Qué sé yo. Si vos la querés hacer redondita, la hacés redondita. Lo que sí, la cola con movimiento. ¿Sí? Con movimiento. Y con escamas. Mirá. Vamos a ponerle acá cola vinílica. Y ahora vengo... La apoyamos ahí. Esto también... Esto va a evitar que se te vaya para atrás. Parece mentira, ¿no? Para adelante. Para adelante. Sí, sí. Va a evitar que se vaya para adelante. Porque le hace contrapeso. Está bueno. Entonces. Lo pego acá. Yo no fundí partes en este trabajo. Lo hice así. Tranquilo. Simple. Está la chica que lo va a querer hacer en masa livianita. Lo puede texturar. Vanessa, seguro. Y mirá. Le hice algunas escamitas. Mirá. De abajo para arriba de la cola. Acá. Así. Así. Como si fueran tejitas. Acordate. No es de... El círculo completo. Y como decíamos ayer. Está bueno que la cola se vea de frente. Si vos le vas a sacar una foto a tu trabajo. Así. Para mostrar. Para vender. Para tenerla vos. Que se vea la colita. ¿Ves? Suponete. Le saco una foto. Acá. Instagram. Pum. Una foto. Acá. Y acá. Que se vea. Eso. Porque si la pongo así. Resta para atrás. No se luce. ¿Sí? Bien. Ya terminamos todo lo que es modelado. Ahora vamos a ponerle los cuernitos. 0,5 y 1 para dos cuernitos que van adelante. Acá en la cabeza. Es lo único que tiene la cabecita. Mirá. Acá. Uno más chiquito primero. Y otro más grande detrás. Me encanta cómo está quedando. Si les quedan los ojos con restos de polvito. Con algún pincelito húmedo se lo sacan. Bueno. Ahí está. Porcelana fría común. Sí, sí, sí. Nancy respondió a la peque. Muy bien. Bueno. Entonces. Ahora voy a lo que es el pelo. El pelo que estuve. Se lo hice de masa. No me gustó. Se lo hice con boa. No me gustó. Entonces dije. Bueno. Lo voy a hacer con. Voy a lo más fácil. Que es peluche. Peluche. Peluche de pelo largo. Este es blanco. No tengo lila. Porque ella es celeste y lila. ¿Viste? La que vio la película. O cuando la vean. Son colores combinados. Celeste y lila. Como las uñitas. ¿Te acordás? Bueno. Entonces. Si no tenés peluche lila. Que es lo más probable que no tengas. Vamos a pintarlo. Mira esto. Me muero. Son tizas acuarelables. Tizas pasteles. Tizas pasteles quiero decir. No, no, no. Tizas pasteles. Lo que voy a hacer es elegir. Mirá. Tengo. Este. Este es muy oscuro. Este. Violeta. Pero si tienen lila. Bárbaro. Chicas. Polvitos. Puedo mezclar. Lila y blanco. Violeta y blanco. Y me quedaría. Más. Más clarito. Vamos a poner. Porque acá sí vamos a hacer un enchastre. Esto es una bandejita de telgopor. Vamos a rayar. La tiza. Un poquito. Bien. Y ahora voy a un pincel. Mi pincel del lila. Porque saben que yo tengo para cada color. Porque si no ya me hice tanto barullo. Entonces. Lo que voy a hacer es. Pintar el pelo. Vamos a teñirlo. Así en seco. Nada de agua. Si no sería horrible. Mirá. Entonces. Ah. Te voy a contar. Esto es poquito. Uy. Ahí le rechacé la llamada. Mirá. Tiene que ser de un centímetro. Más o menos. De espesor. Espesor. El pelo. ¿Sí? El pelo no. La telita. Para que no sea demasiado. 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 No pasa nada. Acá estamos. Salió mi perra. Y se tiró todos los cables. Ahí está. Pobrecita. Ella no sabe. Quédate y quita. Ahí se queda quieta. Quédate y quita. Mirá. No usen un pincel finito. Porque van a estar. Hasta pasado mañana. Con un pincel. Más grandecito. Y lo que hago es. De la raíz. Me encanta la peluquería. De la. De lo. De la tela. De la tela. Hacia los pelos. Que sea. Lo más oscuro. La raíz. Y hacia el pelo. Como que sea claro. Viste. Como es ahora. Que se usa así. Más oscuro. Y más claro. Entonces. De. De la raíz. De la raíz. El. El lila. Podés hacerlo. Te acordás. Cuando hicimos. Unicornios. Creo que. Así todo multicolor. Con las tizas. Los polvitos. Sí. Entonces. Así. Todo. Tratá de hacerlo sobre algo. Porque se te va a hacer un enchastre. Sí. Así. Y. Podés aclarar también. Si tenés alguna tiza. Si tenés violeta. Y no tenés lila. ¿Qué voy a hacer? No lo hago. No. Lo hago igual. Lo aclaro con talco. Sí. Aclaralo con talquito. Al violeta que tengas. Suponete. ¿No? O cualquier color oscuro. Que quieras aclarar. Así. ¿Ves? Se transformó. De blanco. Que era. ¿Ves? Que hay una diferencia. De blanco a lila. Es colores. Suaves. Y así la raíz más oscura. Me encanta. Bueno. Así. Todo. Todo largo. Ya terminamos. ¿Eh? Y. Ah. ¿Sabés qué? Para qué. Me quiero un pedacito para la cola. En la cola también tiene pelos. Para. En la cola también tiene pelo. No. Si no lo rayo. No. No sale nada. Le voy a hacer un pedacito. Vamos a cortar. A ver. Ya te digo. ¿Cuánto sería? Yo no los mido jamás en la vida. Pero bueno. Tres centímetros. Así. Para envolver la cola. Bueno. No la envolví. Hice una cosa así cerrada. Como si fuera. Eh. Sí. Un. Todo. Un. Un. Un mechón. Mirá. Vamos a empezar por la cola. Esto así cerradito. Todo cerradito. Cerrado. Que no se note la tela. Y. En la cola. Ah. Me encantó. Como me quedó este. En la cola. Lo vamos a pegar. Así. Desde atrás. Desde atrás. Que se vea. ¿Ves? Que se lo puse desde atrás. Que se vea la. Todo el trabajo que hicimos. Yo le puse estrellitas. Brillitos. Chicas. Eso. Ustedes ya saben. Mirá. Las escamitas. Brillitos en escamas. El corazón con brillitos en escamas. Si no. Vamos. En serio. Vamos a estar. Yo por mí. Estoy hasta no sé qué hora. ¿Ves? Así. Se queda. Se queda. Se queda. Y ahora. Con este. Yo le di solo una vuelta. Chicas. Solo una vuelta. Pero pará. Que ahora viene la parte de la peluquería. Esto es así. Parece un indio. Así. Le saco lo que sobra. Si vos querés completo todo. Yo lo hago solo adelante. Que se yo. No sé. Mire. Veinte. 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 Así. Así. Parece un indio. En serio. Al principio. Pero ahora le vamos a dar este toque. Acá. Mirá. Con alfileres. Y con la vinílica. Yo lo voy a hacer con alfileres. Nada más. La idea es ocultar. La telita. Que se vea solo el pelo. Fijate que el pelo lo estoy poniendo para arriba. Para arriba. Por eso parece tipo indio. Para arriba. No así para abajo. Para arriba. Uy. Que no se vea la telita. Para, para. Que no me gusta. No me gusta. Se ve mucho. Esperen. Esperen. Así. Y. Como. Mirá. Esto así. Esto, esto, esto. Esto así. ¿Ves? Para arriba. Ya le vamos a bajar esos pelos, eh. Como ocultando la telita. Ahora sí. Y ahora. Vamos a usar. Mirá lo que es. Es demasiado loca. ¿No? Vamos a usar spray de pelo. Para. Ya se me trabó. Uy. Ya se me trabó. ¿Cómo me pasó? Me tiene una traba. A ver. Uy. Chicas. ¿Será que se me pegó? Ahí sale, ¿no? Bueno. Yo te voy contando. ¿Sabés lo que hice? Fijate que está peinada de peluquería. No. ¿Ya sale? Ya. A pesar. Mirá. Parece un loco. Vamos a bajar. Ah, ahora sí. Mirá. De frente, de frente. Así. Bastante, eh. Debería estar mejor pegado. Eh. Mejor pegadito. Pero. Bastante que vos sientas que está húmedo, húmedo. Para ahora. Ahora. Voy a ver si me sale para ustedes. Lo que hago es. Esto. Buscar. Buscar. El. 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 El brushing. Digamos. Así. ¿Ves? Vos. Le vas haciendo esto. Está bastante húmedo. Qué suerte que me anduvo. Porque si no. ¿Ves? Le sigo bajando pelo. Le puse mucho, mucho. Porque no encontraba otra forma de hacer esta sisu que me gusten los pelos. La verdad que no encontraba. Esto es lo que más me. Tampoco es que me enamoró. Pero. Digamos. Me. Estaba conforme. Ahí. Bien adelante. Bien adelante. Eh. Está. Duro. ¿Viste? De spray. Me acuerdo. Mi mamá. Y se ponía spray. Yo le tocaba y hacía. Y rebotaba todo. ¿Sí? Esto. Está bien peinadito así. Bueno. Esta está media. Loca. De. De volar. Le quedó el pelo. A ver. Y abierto. Pero. Bueno. Es. Mirá. Me gusta más con el cuellito largo. Eh. Sí. 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 ¿Qué tal? Bueno. Ya terminamos. El corazoncito. Bueno. Eso. Chicas. Es una pavada. Si no. Ya nos vamos muy largos. Los pelos al viento. Sí. Emma. Bueno. Chicas. Ya está. Espero que hayan disfrutado. Yo la paso bárbaro. Se me pasa volando. Te juro. Ayer no podía querer. Tres horas y pico. Pero bueno. Es que cuando uno está así. Contento. Haciendo lo que le gusta. Eh. Y aparte sé que están ahí. Disfrutando. Aprendiendo. Foto ahora. Foto ahora. Porque después Pepo me manda las capturas de pantalla. Foto Pepo. Ella es una divina. Después están. Te gustó Romy. Sí. La verdad que sí. La verdad que están lindas. 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 Las dos. Las dos. Bueno chicas. Ya pasó este vivo. La verdad que aprendimos un montón. Yo aprendí. Bueno. Sigo aprendiendo. Activar comentarios. Lo de los ojos. Fue lo que más me gustó. Y. Acuérdense de las uñitas. Todo. Igual. Ahí ya van a tener la foto entera. Para que la vean. Y puedan hacerlo. Y compartirlo. Y ser felices. Modelando porcelana fría. Como siempre les digo. Les mando un beso enorme. Gracias por haber estado acá. Sí. Gracias por haber estado acá. En YouTube. Muchas gracias. Muchas. Muchas. Muchas gracias. Un beso para todos. Un beso para todos los de Facebook. Nos vemos en 15 días. Y un besito a todas las de Instagram. Que siempre están ahí. Y que cada vez son más. Un beso enorme. Chau chicas. Muy bien. Guz. Gracias.